Esta vez el Parque Camilo Torres fue el escenario para que se adelantara una nueva versión de Fogones al Parque, mostrando la gastronomía de la ciudad, pero sobre todo el gran potencial gastronómico que se viene desarrollando en el Puerto Petrolero. Esta vez el encuentro tuvo como tema principal la comida internacional. Tratando de innovar, de hacer cosas diferentes, que saquemos de la rutina nuestros comensales, a los amigos que siempre nos acompañan. Entonces, esta vez estamos conmemorando todavía el mes internacional de la mujer y qué mejor manera que rendir homenaje a ellas con un menú internacional. Este es un mofongo puertorriqueño. Además de no solo mostrar los platos típicos de la región, sino también de otros países, es una manera de poder activar la economía en la ciudad. Hoy estamos batiendo récord, miren la cantidad de personas, aliados estratégicos, el Club de Mujeres Reales, las chicas truequeras, chocomensajes, la brigada de salud óptica, Luis Parra, bueno, cantidades de amigos. Como pueden ver, 10 países, comida exótica, gourmet y tradicional de 10 países. Fogones al Parque es una forma de integrar a la familia parranqueñas que se acercan para poder disfrutar una tarde de domingo de entretenimiento. Los niños del Colegio El Llanito con sus muestras de dulces, porque pretenden ellos recuperar esos dulces, esas preparaciones que se han ido perdiendo poco a poco. Entonces, qué bonita, qué bonita esta experiencia de Fogones al Parque, gracias a ustedes, porque siempre nos están apoyando. Se está a la espera de una nueva versión de Fogones al Parque.